Eguerdión, muy buenos días de nuevo a todos. Y entramos con el último bloque de la mañana, el que está dedicado a las tecnologías habilitadoras para la industria 4.0. Vamos a tener la oportunidad de escuchar tres experiencias, que son las experiencias de Sabet, de Ibermática y de Sisteplan. En primer lugar, la experiencia de Sabet correrá a cargo de Oallana Mendizabal, Oallana es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra y es promotora y directora de transformación en Sabet. El título de su ponencia es Transformación digital, receta para extraer rentabilidad de una estrategia 4.0. Oallana. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras seréis aficionados y aficionadas al ciclismo. Y los que no, seguramente, estoy segura, que alguna vez hayáis andado en bici, ¿verdad? Os digo esto porque me gustaría que a lo largo de toda la presentación tuvierais en mente el movimiento que debemos ejercer y la fuerza que ejercemos al equilibrio del movimiento mientras que vamos en bici. Y es que hoy estamos aquí para hablar de transformación digital. ¿Y qué es eso de la transformación digital? En Sabet entendemos la transformación digital como un movimiento hacia la competitividad futura, un movimiento hacia nuevos modelos de negocio que debe estar dirigido por la estrategia, traccionado por la cultura, por las personas de la empresa y asistido por la tecnología. Es decir, tres pilares o la transformación digital basada en tres pilares. Si continuamos con el símil de la bici, digamos, la estrategia sería la rueda delantera, la guía, la dirección, el manillar de la bicicleta, quien dirige el movimiento, quien nos dice cuánto, cuándo y cómo debemos virar. En este caso, la dirección de la bici. La cultura, en este caso, representada por la rueda trasera de la bici. Quien empuja ese movimiento, en este caso, la tracción de la bicicleta. Y en tercer lugar, tenemos la tecnología, el tercero de los pilares. En este caso, representada por el ciclista, que es quien habilita el movimiento, quien asiste ese movimiento. ¿Y qué es lo más importante en este concepto? El equilibrio. El equilibrio que necesitamos para poder avanzar y para poder movernos de una forma coherente en ese camino hacia la madurez digital. Porque, como podréis entender, el camino, ese camino hacia la madurez digital deseada, es un puerto de categoría especial. Un puerto que nosotros lo diferenciamos en cuatro etapas. Primera de ellas, la etapa emergente, la que nosotros denominamos emergente. Es decir, lo que toca es mirar hacia adentro. Lo que toca es mejorar esa eficiencia interna. Lo que toca es mejorar la competitividad interna. Antes de empezar a mirar hacia afuera, ser capaces de mejorar nosotros internamente. Para poder llegar así ya a la segunda de las etapas, que sería la etapa floreciente, donde ya empezamos a poder ofrecer servicios complementarios al modelo de negocio de venta de producto tradicional mediante esos servicios complementarios. Pasando así a la tercera de las fases, una fase avanzada, en la que ya no solo son los servicios complementarios, sino que ya pasamos a unos nuevos servicios que hasta el momento no éramos capaces de proveer o no nos veíamos capaces de proveer. Y llegando así a la última de las etapas, los diferenciadores, los que cambian las reglas del juego, las punta de lanza, los que marcan tendencia. Estamos hablando de cambios de modelo de negocio. Modelos de ingreso y modelos de negocio diferentes, nuevos. Pivotamos entre el modelo de venta o modelo de negocio tradicional hacia estos nuevos modelos de negocio. Por tanto, tres pilares de la transformación, cuatro etapas en el camino hacia la madurez digital. Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo estamos? ¿Cómo creéis que está el panorama dentro de la digitalización o la transformación digital a nivel nacional? Bueno, pues en Xavet, este 2018, hemos realizado un estudio con alrededor de algo más de 300 empresas del ámbito nacional, de diferente ubicación, sector, tamaño y antigüedad. Y si hablamos en términos porceptuales, podemos decir que estamos hablando o que hemos avanzado un 38% en ese camino, o lo que es lo mismo, un índice de madurez digital medio de un 38%. Un 38% que si lo dividimos en los tres pilares que comentábamos anteriormente, vemos que, por ejemplo, la tecnología, el pilar tecnológico, está en un estado ya más avanzado, con un 54%, mientras que los otros dos pilares, tanto la estrategia como la cultura, se quedan rezagados en ese camino, siendo la cultura incluso un 27% siendo la mitad de lo que sería la tecnología. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa que lo que nos gusta, o lo que parece que verdaderamente nos atrae, lo bonito, lo divertido es la tecnología, nos gusta pedalear, nos gusta darle a los pedales, nos gusta estar en forma. Pero ¿qué ocurre si pensamos una vez más en ese concepto de los tres pilares y el equilibrio necesario para avanzar? ¿Vosotros os imagináis o creéis que Alberto Contador podría ganar el Tour de Francia montado en un triciclo? Porque recordar que un mal proceso digitalizado seguirá siendo un mal proceso. Y lo que cuenta y lo que es necesario es sentar esas bases, crear esos cimientos que nos permitan avanzar de una forma coherente y de una forma eficaz en ese camino hacia la transformación. Y esto es precisamente lo que hacemos en Xavet. Ayudamos a las empresas, acompañamos a las empresas en ese camino hacia la madurez digital, en ese camino de la transformación digital, partiendo de un análisis de situación inicial, es decir, entender cómo están las compañías para poder afrontar esos retos o esos objetivos que cada compañía se ha puesto a nivel de digitalización, que serán diferentes. Ayudamos a definir cuál es el índice madurez digital inicial para poder lograr esos objetivos conformando una hoja de ruta o un plan de acción que les ayude a llegar de una forma eficiente y rentable, importante, a lograr esos objetivos de digitalización marcados. Y por último, diseñamos, desarrollamos e implementamos las herramientas digitales que por supuesto habilitarán y harán que ese camino hacia la transformación, hacia la madurez digital, sea lo más rentable, lo más eficaz y lo más veloz posible. Unas herramientas digitales que desde Shabet las entendemos como herramientas que dan solución a problemas reales de la industria. Es decir, partimos retos, problemas o retos reales de la industria, desde una perspectiva de eficiencia interna, como comentábamos antes, es decir, mejorar internamente, mejora a nivel de producción, mejora la planta, una mejora interna, pasando por procesos que quizás sí que están más orientados a una capa externa como pueden ser mercado y cliente, pero siguen siendo internos y acercándonos así a una capa superior que sería la de la competitividad del negocio, el euro, ser capaces de trasladar todo lo que estamos realizando al euro con unos módulos, como podéis ver, que si partimos desde la primera capa a nivel de eficiencia interna, hablamos de módulos de exploración, hablamos de módulos de eficiencia y optimización de procesos, acabando en los módulos de gestión en tiempo real para poder tomar esas decisiones que nos ayuden a ser más competitivos. Y por último, unas problemáticas quizás más asociadas con unos retos a nivel de servitización, con herramientas que nuestros clientes también deben desarrollar para poder proveer de esos servicios a esos usuarios finales. Todo ello, como decimos, mediante diferentes módulos, una plataforma modular basada en la arquitectura digital necesaria, obviamente, para sustentar todo ello y todo en conjunto es lo que engloba la plataforma digital. Una plataforma digital accesible, compartida, de acceso único, que engloba todos los módulos que os comentaba y donde, en este caso, el diseño importa. Es decir, la transformación digital, uno de los ejes principales, como sabréis, es que hay que poner al cliente en el centro de la cadena de valor. Es decir, hay que dar importancia a la experiencia de usuario y hay que dar importancia a la experiencia del cliente. Es decir, cómo el cliente va a interactuar con nuestra herramienta, haciéndola una herramienta fácil de utilizar, sencilla de entender y atractiva, bonita, a la vista. Y esta sería la esencia de Chabet. Lo que buscamos, en definitiva, es acompañar a nuestros clientes en esa búsqueda de la competitividad futura, haciendo empresas o creando, ayudándoles a ser más ágiles, que dispongan de datos más claros, para que puedan tomar decisiones más inteligentes. Y para ilustrar esto que os he comentado estos diez minutillos, me gustaría compartir con vosotros cuatro casos de éxito. El primero de ellos es Icor. Icor es una empresa de diseño y fabricación de componentes electrónicos ubicada en San Sebastián, con tres plantas productivas a lo largo de todo el mundo. Icor parte de un modelo de venta de producto tradicional en la que, además, es un mercado muy competitivo desde el punto de vista de precio. Pero, sin embargo, un mercado también al que se le están abriendo y se le brindan muchas oportunidades en esto de la digitalización. Oportunidades que, además, Icor ha sabido ver. Y es que se le ha presentado una oportunidad en este momento a través de uno de sus clientes de traccionar, de pivotar uno de sus modelos de negocio tradicionales de venta de producto hacia un modelo de servitización, nacía un modelo de venta de servicio. Y no solo eso, sino que a través de este nuevo servicio, ya no solo al cliente, sino al usuario final, yendo conjuntamente al usuario final, pueden ser capaces o van a ser capaces de entender mejor cómo se utiliza su producto y, de la misma forma, entender cuáles son las necesidades del usuario final. Es decir, entender cómo se usa mi producto en el usuario final, cuáles pueden ser esas necesidades para que conjuntamente podamos crear mejores servicios. Y es entonces cuando Icor se pregunta ¿estamos preparados internamente para afrontar este nuevo reto? Y es entonces cuando comenzamos a colaborar y lo que hacemos es analizar cuál es la situación a nivel de madurez digital en Icor, sabiendo cuál es el reto que quieren afrontar, también acompañarles en la definición de ese plan o de esa hoja de ruta que les permita, que permita a Icor llegar a ese objetivo de servitización, ya no solo en el tiempo adecuado, sino en una forma rentable y de una forma eficiente, para lo cual necesitarán implementación, como hemos comentado antes, de proyectos a nivel de eficiencia interna, también una gestión de toda la información de su negocio para tomar decisiones en tiempo real y luego también la definición de ese nivel de servitización, es decir, cómo vamos a proveer y qué herramientas vamos a utilizar para proveer de esos servicios que a día de hoy son nuevos para Icor. Por tanto, definición del estado de madurez inicial y un acompañamiento hacia lo que ellos llaman el Icor 4.0, pero todo ello, además, guiado o traccionado desde un mismo eje, que es la transversalidad de la información en la compañía. Segundo, los casos, ICFC. ICFC es una empresa del sector de la alimentación, como podéis ver, en este caso, diseñan y fabrican helados. Diseñan y fabrican helados, facturan algo más de 100 millones de euros al año en helados. No solo eso, estamos hablando de 850 referencias de helado, fabrican 850 referencias de helado, que se dice rápido. A mí me sorprendió muchísimo, la verdad, 850 referencias de helado se dice rápido. ¿Cuál es el reto de ICFC en este caso? Es un crecimiento exponencial en los siguientes años, un crecimiento exponencial que además va a venir de la mano de un crecimiento de ese número de referencias, es decir, están planteándose o piensan pasar de unas 850 a unas 1.200 referencias de helado. Eso conlleva una complejidad interna muy grande. Si ya existe esa complejidad a día de hoy en ICFC, este crecimiento lo que les va a dar es ese aumento de la complejidad. Una complejidad que además viene multiplicada por el hecho de que únicamente el 5% de la producción de ICFC es bajo pedido. Por tanto, una gestión de la planificación, una gestión de toda la producción que debe ser realizada con una eficiencia excelente si lo que buscan y lo que quieren es crecer de una forma rentable. Para ello les estamos ayudando a la identificación del método de trabajo necesario, la identificación de todos los datos e información que necesitan para poder transversalizar a lo largo de toda la cadena de valor de producción y dotarles de las herramientas que les permitan a todas las áreas dentro de esa área de esa cadena de valor, que es producción y planificación. Estamos hablando de una planificación que encima materia prima perecerera, malajes y demás. Planificación, producción, calidad, mejora continua y mantenimiento. Todos deben disponer de la misma información en el mismo momento y en tiempo real para que puedan tomar decisiones eficientes que les permita gestionar esa complejidad de una forma rentable. Tercero de los casos, GKN. GKN driveline, imagino que muchos de vosotros conoceréis la empresa. Fabricantes de componentes para la atracción del sector automoción. ¿Qué ocurre en GKN? GKN parte de una eficiencia interna excelente. Y ya no hablamos únicamente a nivel de herramientas. Hablamos también desde el punto de vista del método y desde el punto de vista de las personas. GKN ha sabido transformarse desde el método y desde las personas. Por tanto, ya no solamente en el uso de las herramientas y la información que pueden gestionar a tiempo real, sino que está realmente introducido tanto en los procesos como en las personas. Con GKN estamos intentando ir un pasito más allá. Y es decir, ya no solo que dispongan de la información en tiempo real, la información en su planta, sino que puedan anticiparse a posibles problemas o a posibles situaciones que se puedan dar a nivel de planta productiva para poder anticiparse con el tiempo suficiente para que puedan tomar las decisiones pertinentes. Lo que os presento aquí es un caso concreto que hemos detectado hace aproximadamente un mes. Como podéis ver, esta es la monitorización de una variable, una única variable, una monitorización de una presión en concreto. Lo que estamos viendo es que el sistema, bueno, el mes detecta máquina parada y detección de máquina parada a las 7 de la mañana con la monitorización de una variable de esa máquina somos capaces de detectar anomalías casi 5 horas antes. Bien, ¿qué estamos intentando ahora mismo con GKN? Con la suma y aglutinación ya no solo de una única variable de la máquina, sino diferentes variables de esa propia máquina, variables de proceso, variables de calidad, ser capaces de anticiparnos a posibles problemáticas que puedan tener, y ya no solo a nivel de mantenimiento, sino a nivel de operación, para poder anticiparse y que puedan tomar decisiones pertinentes para disminuir en la medida de lo posible la indisponibilidad de las máquinas y mejorar los procesos a nivel de optimización. Y por último, me gustaría terminar con Petronor, un caso que además tenemos aquí cerca en Musquiz. Petronor, como sabéis, dispone de un hub de innovación, un hub de innovación en el cual se llevan proyectos adelante desde la perspectiva de innovación y desde la perspectiva de investigación y desarrollo con diferentes centros tecnológicos, proyectos que, sin embargo, si bien dan solución y solucionan problemas reales, están testeados quizás en un entorno más controlado y que llegan a un nivel de prototipo. Por tanto, el reto con Petronor es ser capaces de llevar todos esos prototipos a nivel de innovación que funcionan en un entorno controlado, ser capaces de trasladarlos al día a día de la refinería, ser capaces de que los utilicen las personas a día a día para poder optimizar ese proceso de refino. En este caso, una herramienta que va desde información a nivel de gestión, a nivel de mercado, información también optimizadora de procesos y también herramientas de exploración que les permitan a los procesistas conocer cuál es la correlación, en este caso, de diferentes variables, conocer cuál es el aporte de cada una de esas variables a lo largo del proceso de refino para que ellos también empiecen a mejorar ese conocimiento que disponen de todo el proceso para que también puedas tomar mejores decisiones que hay una optimizada del proceso. Y me gustaría terminar con este caso y me gustaría también aprovechar este ejemplo para ligarlo a cómo he empezado esta ponencia y es incidiendo en la importancia del equilibrio. Es decir, ¿os recordáis? Tecnología, estrategia, cultura. La inversión en tecnología, potenciar la tecnología es importante. La inversión en MásD es muy importante y de hecho debemos realizarla porque es lo que nos permitirá y lo que nos habilitará a ir más rápido. Sin embargo, no podemos olvidar los otros dos pilares. Y es que la estrategia, si nos oleamos la estrategia, el para qué, el sentido de negocio, por qué estamos haciendo todo esto, la competitividad, el ser capaces de aumentar la última línea de la cuenta de resultados de la compañía. Y luego también el cómo vamos a llevar eso al día a día, a la realidad de las empresas. Las personas son las que van a hacer que verdaderamente ese cambio se traccione y que realmente esas herramientas funcionen. Por tanto, recordad, equilibrio. Gracias. En principio, aquí unos pequeños números para que nos caáis un poco más hibermática. No los voy a ver en detalle, pero bueno, 235.000 millones de euros en ingresos, etc. Llevamos todo el día escuchando hablar sobre la industria 4.0, la tendencia que surgió en Alemania en 2011 y que por lo menos en este momento ya podemos decir que estamos en plena inversión y las empresas que actualmente ya no están en esta estrategia implantando, en breve comenzarán con ella. Se caracteriza por establecer una conexión entre el mundo físico y el mundo virtual, que comparten información y generan escenarios de colaboración. Palabra que esta mañana también ha surgido en varios momentos. El compartir dicha información entra entre empresas, proveedores, personas, máquinas, materiales, productos, operarios. Da mayor autonomía a la decisión y esto nos lo ayuda en la analítica de datos. ¿Por qué estamos todos hoy aquí? En teoría, para escuchar qué hacer en nuestras empresas, para qué sirve todo esto. Entre ellos, la nueva visión, para tener una nueva visión de compañía, como por ejemplo, una empresa más conectada, integrada, flexible, automatizada o inteligente. ¿Qué objetivos tenemos en esto de la implementación de la industria 4.0? Pues automatizar, por ejemplo, operaciones para ser más eficientes, adaptarse mejor a la demanda de nuestros clientes, conociendo sus patrones de comportamiento, facilitar la colaboración entre las áreas, rompiendo los hilos de información, departamental, creando empresas más transparentes, creación de servicios para nuestros clientes más proactivos, lo que conocemos como servitización. Y ahora podemos hablar de los beneficios de esto de la industria 4.0. Y no solo afecta a la reducción de costes, sino también afecta en el incremento de ingresos. Con distintos ejemplos, podemos decir, mejorando competitividad de los servicios que se prestan a los clientes, introduciendo nuevas capacidades como para decidir comportamientos anómalos de los productos para anticiparnos a esas anomalías, mejorando nuestros productos que vendemos, dotando de una capa digital que haga que nuestros productos más competitivos, creando nuevos modelos de negocio basados en el uso. Existen dos palabras importantes creemos en esto de la industria 4.0. Una es la digitalización y otra es la espartización. Dentro de la digitalización podemos encontrar dos palabras. El elemento lógico que pueden ser los proyectos, los pedidos, los albaranes. Y ya en esta parte de la digitalización las empresas estamos casi todas muy bien proveídas con soluciones actuales de IT como puede ser un RP. Sin embargo, los elementos físicos como pueden ser las máquinas, los materiales, las herramientas, tradicionalmente han sido más operacionales y el mundo IT no ha participado, no ha controlado esta área por lo que la digitalización ha sido menor en estas áreas. Entonces, el proceso de digitalización consiste principalmente en crear un modelo virtual o lo que conocemos como un modelo, un digital twin. La otra palabra que quería hablaros es la smartización. La smartización es la introducción o aportar inteligencia a estos datos aplicando analítica visual o analítica avanzada que faciliten al usuario a interpretar esos datos. La realidad está compuesta por los dos, por elementos físicos y lógicos. Y escuchando esta mañana creo que en la presentación también además deberíamos meter otro tipo de elemento que es el elemento humano. ¿De acuerdo? Para la próxima presentación también lo meteré. Es difícil interpretar sin contemplar ambos, ambos mundos del elemento lógico y el elemento físico. Por eso es importante tener la capacidad de interrelacionar ambos datos provenientes de los distintos elementos. Resumiendo, estamos preparados en esta digitalización en la parte lógica, pero en la parte física de la digitación de nuestras máquinas andamos más retrasados y necesitamos estar digitalizados en ambas áreas para conseguir esa smartización y esos asistentes que nos ayuden a la toma de decisiones. Gartner publicó el año pasado este gráfico donde listaba las diez principales tendencias de estrategia tecnológica. Como podéis ver es Machine Learning, App Inteligentes, Internet of Things, Realidad Aumentada Virtual y Mixta, Digital Twin, Blockchain, Arquitectura Basada en Servicios, Plataformas Tecnológicas y Ciberseguridad. Como veis, la quinta es Digital Twin que es sobre la que vamos a tratar la ponencia. El concepto de Digital Twin lleva muchos años con nosotros, pero recientemente con la implantación de la Industria 4.0 ha creado mayor intensidad. Todos nos estamos acostumbrados a la digitalización en nuestros hogares, como por ejemplo con los e-books, música en plataformas de pago por uso como Spotify, dinero electrónico, etc. El Digital Twin es el puente entre lo digital y lo físico, generando copias digitales de software, es decir, ceros y unos, de un dispositivo físico. El Digital Twin fue iniciado por la NASA hace muchísimos años ya que necesitaban la monetarización y operar en sistemas muy complejos, en condiciones remotas y hasta peligrosas, con capacidad de registrar datos en tiempo real y simularlos para rápidamente tomar decisiones. Concluyendo, el Digital Twin nos abre puertas a la construcción de una representación completamente virtual de algo físico que coexiste durante todo el ciclo de vida, optimizando la etapa de diseño hasta la parte de calidad. Muy buenos días. Me pongo aquí como Julio Iglesias, que mi lado bueno es el derecho. Bueno, es broma, por quitarle hierro un poco a la anécdota que se encuentra perfectamente, o sea que bueno, esperemos que se recupere y si luego puede retomar. Bueno, último sprint de la mañana. Permitidme que antes de arrancar presente qué es este plan de manera muy resumida para quien no nos conoce todavía. De manera muy resumida, dos principales capacidades, la primera de ellas es excelencia operacional, hablamos de ingeniería, consultoría, de optimización de las operaciones y la segunda tiene que ver con temas digitales, con desarrollo de soluciones e implantación de soluciones digitales. Desde SIP hemos trabajado a diferentes niveles, desde empresas que están naciendo en las etapas de iniciación de la transformación, como empresas que ya tienen un nivel muy majo de world class, como en los últimos años ya trabajando en proyectos de industria 4.0. Bueno, entrando en harina, hay una cita muy famosa de Albert Einstein que dice que nunca pienso en el futuro porque viene suficientemente pronto y es un poco lo que vamos a hacer hoy. La idea es hablar de soluciones avanzadas pero que son necesarias y están funcionando hoy, hoy mismo, en el presente. Porque, ¿qué necesitan las empresas a día de hoy? Por un lado, necesitan ser tremendamente ágiles, hablamos de agilidad, hablamos de flexibilidad de los medios para ser capaces de dar una respuesta inmediata, ágil al mercado de manera personalizada, con ciclos cada vez más cortos, con series cada vez más cortas, ciclos de vida más rápidos de lanzamientos, necesitamos esta flexibilidad. Segundo, necesitamos hablar de robustez. Esto significa trabajar con la mínima variabilidad, tanto en términos de calidad como en términos de mantenimiento. Por supuesto, tenemos que hablar de supply chain, no podemos pensar en este entorno de fabricación avanzada que tengo máquinas o plantas aisladas, sino que todo debe estar tremendamente interconectado, no solo dentro de mi planta a nivel de logística interna, sino también aguas arriba hacia proveedores y aguas abajo hacia mis clientes. Tenemos que hablar, por supuesto, de fábrica inteligente, necesitamos ser capaces de generar un conocimiento diferencial de nuestras tecnologías Core para hacer un uso diferencial de esos medios. Mismas máquinas, pero yo tengo que ser capaz de hacer un uso diferencial de eso y diferenciarme de la competencia. Por supuesto, tenemos que hablar de la fábrica humana, hablamos de personas. Necesitamos tener muy claro qué nuevas competencias, capacidades necesito en este nuevo escenario y, por tanto, qué gaps tengo y cómo cubrirlos y desarrollarlos para ser competitivos y tener el talento adecuado en este nuevo escenario 4.0. Y, por supuesto, la fábrica digital. Estamos hablando de interconexión a todos los niveles para una gestión proactiva en tiempo real sin papeles. Bueno, ¿y todo esto por qué? Fabricación avanzada es mucho más que solamente digitalización y todo esto es porque está tremendamente orientado a resultados. Hablamos de, hacemos esto porque detrás de esto hay máxima eficiencia, hablamos de productividad, estamos hablando de orientación a calidad, incluso aspirar a cero defectos, hablamos de mínima variabilidad en términos de fiabilidad de las instalaciones, queremos incrementar la capacidad de nuestras personas, con ello conseguimos aumentar la capacidad de nuestras personas y su toma de decisiones, anticiparnos, ser muy proactivos, generar un conocimiento explícito, saber qué es lo que estamos haciendo, por qué, para qué y que eso quede apalancado en la organización nos permite tener una personalización en masa, trazabilidad de todo lo que hacemos, transparencia, digitalización, sin papel, bueno, un largo etcétera. Y hemos pensado que la mejor manera de visualizar esto es a través de un ejemplo. Entonces, a partir de aquí nacimos de un ejemplo de un caso real en el cual, ¿cuál era la situación de partida? Estamos hablando de una empresa que partía ya con un nivel de, un amplio recorrido en iniciativas de optimización de las operaciones, pero que aún tenía un gran recorrido por delante. ¿Cuál era su situación de partida? Pues la que es compartida por muchas organizaciones. Al final, ellos tenían un conocimiento sesgado, tenían mucho conocimiento acumulado durante muchos años dedicados al oficio y al mundo, a su tecnología y por tanto ese conocimiento no era despreciable, pero no sí era un conocimiento sesgado. Sabían parte, tenían parte del conocimiento, no tenían todo el conocimiento y lo sabían. Muy fundamentado en el prueba y error. Ese conocimiento se había generado por prueba, toco aquí, ¿qué pasa? Toco aquí, ¿qué pasa? Y voy generando un conocimiento parcial que apalancaban en estándares. Todo al final se apalancaban en los estándares de operación y funcionaban con esos estándares. Cada vez que tengo una desviación o algo me va mal, ¿qué es lo que hago? Trato de recuperar y volver a esos estándares de buen funcionamiento que sé que ahí en esas condiciones me va bien, pero no sé por qué. Me he ido, ¿por qué ha pasado esto? Conocimiento muy dependiente de las personas. Al final, determinados perfiles que tenían el conocimiento en la organización y por tanto, cada uno con su parte del conocimiento, con su forma de hacer y un conocimiento no siempre apalancado en la organización. Que arrastra paradigmas que no siempre son ciertos. Creencias históricos del pasado que no siempre se comportan de la misma manera. Bueno, y una componente reactiva, etcétera. Al final, para dar este salto, lo que ellos tenían claro es que necesitaban generar un conocimiento diferencial. En su tecnología, Core, ser capaz de abrir esa caja negra y tener un conocimiento mucho más explícito, más fiable, más objetivo de cómo funcionaba esa tecnología. Porque una vez que tenemos el conocimiento, ya podemos tocar las palancas en el momento que yo necesite en función de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero reducir consumos energéticos, sabré que tendré que hacer esto. Si quiero industrializar más rápido, si quiero conseguir mejores eficiencias, en función de lo que yo quiera hacer, sabré qué palanca tengo que hacer siempre y cuando tenga el conocimiento necesario. En este caso, ellos lo orientaron a cero defectos. Su visión era cero defectos, conseguir cero defectos. Entonces, lo que buscaban es asegurar la calidad mediante dominio del proceso, buscaban generar ese conocimiento profundo del proceso, buscaban anticiparse a los problemas, tener una trazabilidad completa del producto y del proceso desde el principio hasta el final de toda la cadena de valor, incrementar la capacidad de las personas para incrementar la capacidad de toma de decisiones y al final tener esa fabricación robusta, una fabricación robusta de con mínima probabilidad para tener un proceso realmente dominado. ¿Ellos dónde estaban? Ellos estaban ya en el segundo de los escalones que hay aquí en la imagen. El primero es el de control producto terminado. A nivel de operaciones, desde hace un tiempo, al final lo que se hace es controlar todo el producto terminado. El siguiente estadio, ¿cuál es? Ya no controlo todo el producto terminado, sino lo que hago es integro mi calidad en el proceso y a partir de ahí los siguientes escenarios son los dos siguientes que aparecen en la gráfica que ese era el reto en esta empresa, que era dar ese salto de esa integración de calidad en proceso a, primero, pasar del control del producto a control del proceso, ser capaz de asegurar la calidad del producto mediante dominio del proceso y en el último de los escenarios ser capaz de pronosticar y de regular en tiempo real el proceso. ¿Cómo lo hicimos? En tres etapas, fundamentalmente. La primera de ellas es esta, que es la de generar conocimiento. ¿Cuál era el objetivo de esta primera etapa? Generar un conocimiento realmente explícito y objetivo, fiable, de esa tecnología Core. ¿Para ello qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es capturar un montón de información del proceso, variables, y generar un modelo de todo el proceso, de variables de entrada, de proceso y de salida. Con ello, lo que fuimos capaces de entender es de todas las variables que afectaban al proceso, que eran muchísimas, hablamos de temperaturas, velocidades, presiones, la referencia, puntos de calidad, geometría, pesos, todos relacionados. Cuando preguntábamos a la organización cuál era la más importante y qué había que tocar para corregir tal problema de calidad de pieza, etc., al final eran intuiciones. No había un conocimiento claro y fiable en la compañía. Lo que hicimos es generar ese modelo para explicitar ese conocimiento. Lo primero que obtuvimos es de todas las variables cuáles eran las más significativas y cuáles eran las menos significativas. De tal manera que veíamos que había un montón de variables que realmente se gestionaban que no tenían impacto en el proceso y otras que lo tenían y mucho. Segundo, segundo conocimiento fundamental era la relación que tenían esas variables de proceso con la salida. Es decir, cuando yo toco cualquier parámetro o modifica materia prima o espesores, etc., ¿qué es lo que pasa en el resultado en la salida, en las piezas? ¿Cómo eso nos permitía? Pues entender esas relaciones. Modelo multivariable de entrada-salidas para entender cuánto afecta cada una de las variables al resultado. Siguiente, cuál era el impacto a lo largo del recorrido. Yo puedo entender que esta variable afecta de esta manera pero, sin embargo, a lo largo del recorrido no se comporta igual. Los procesos son más complejos de lo que parecen y, por tanto, significaba que teníamos que entender muy bien qué es lo que ocurría a temperaturas bajas o temperaturas altas porque veíamos que el comportamiento era diferente o a velocidades bajas o a velocidades altas. Por tanto, las imágenes de impacto a lo largo del recorrido nos permiten ver cómo afecta, por ejemplo, cuando yo modifico una temperatura, cómo afecta al peso o a la densidad de salida de la pieza. También podíamos analizar y comprender cuáles sean las interacciones multivariables. Muchas veces hay variables que entre sí tienen una relación muy fuerte y, por tanto, aunque yo comprenda que tengo que tocar una determinada variable para conseguir un resultado y tocar otra determinada variable para conseguir ese resultado, resulta que cuando las toco simultáneamente se consigue el efecto contrario. Entonces, es fundamental, si quiero realmente dominar el proceso, es fundamental entender qué variables tienen esas relaciones muy fuertes y comprender cómo se relacionan para saber tocarlas simultáneamente para conseguir el resultado deseado. ¿Todo esto por qué se hacía? Todo esto lo hicimos para generar un conocimiento que compartíamos con los perfiles que más conocimiento tiene en la organización, desde operarios expertos hasta ingenieros, maestros, responsables de industrialización, de procesos, para cuestionar sus prácticas habituales y que ellos comprendieran y se cuestionaran y entendieran cómo realmente se comportaba su proceso y generar ese conocimiento profundo y explícito. Hasta llegar al punto de que antes de modificar los parámetros pudiéramos simular. Puesto que tenemos el modelo, somos capaces de, una vez que hemos generado este conocimiento, ser capaces de decidir qué es lo que quiero simular y ver si mejoro el comportamiento. Y esto nos permite, antes de tocar en máquina, tener la certeza de que vamos a conseguir el resultado que necesito. Si tengo que hacer alguna inversión, puedo justificar el payback, etc. Al final, con todo esto, generamos un conocimiento en esta etapa que nos permite conocer mucho mejor el proceso y a partir de ahí, el primer resultado inmediato es modificar los parámetros de máquina, los estándares de operación, las pautas de control, los planes de mantenimiento, etc. Con ello, lo que conseguimos es directamente cambiar esos estándares de funcionamiento e impactar ya de manera directa en mejoras de eficiencia, en mejoras de calidad, etc. Una vez que hemos realizado esta primera etapa, lo que fuimos es a la segunda etapa. ¿La segunda etapa qué es? Monitorización en tiempo real y disparo de alarmas. Ahora que sabemos cuáles son las variables más importantes y dónde tenemos que focalizarnos, lo que queremos es ser capaces de gestionar un montón de variables en tiempo real, de una manera muy visual. Queremos que en el entorno de planta dominar una gran cantidad de variables y que si alguna se desvía por algún motivo, nosotros seamos capaces de inmediatamente identificarla y poder tomar medidas. Además, de una manera muy focalizada, aunque medíamos todas las variables que habíamos recogido en la fase de movilización, ahora estamos haciendo un especial foco en aquellas que más impacto tienen. Con lo cual, podríamos monitorizar en tiempo real y mediante verdes, rojos, alarmas muy sencillas, ser capaz de identificar dónde está la alarma y dónde tengo que fijar la atención. De tal manera que el técnico de línea pudiera acceder al punto donde está ocurriendo el problema y ser capaz de entender qué es lo que está pasando y tomar decisiones. De una manera muy dirigida, porque le damos la información de qué es lo que está pasando, dónde está el problema, en qué punto de la línea, qué variable, de tal manera que él pueda analizar un montón de parámetros. Él puede tener información de CPKs, de cómo están variando las últimas piezas con respeto a la media, etcétera, para poder entender por qué está pasando eso y tomar decisiones. Y hablamos del nuevo modelo de explotación de línea. En este momento, puesto que estoy gestionando la línea de una manera diferente, pensad que en este momento ya tengo una línea mucho más automatizada, donde gestiono en tiempo real un montón de información, cambia completamente el perfil de las personas que están alrededor de esa línea. Ya cada vez cobra menos importancia, cada vez tengo menos tareas directas de carga, descarga de piezas. Lo que hablábamos en la mañana en el auditorio que se decía, cada vez el blue collar cada vez se transforma en ese white collar que decían. Ya no necesitamos personas con esa capacidad directa, sino que cada vez más necesitamos personas que sean capaces de supervisar la línea o incluso varias líneas, tomar decisiones en tiempo real, que no tengan miedo al uso de software avanzado, que tengan una capacidad analítica, que tengan una actitud de anticipación a los problemas, que sean capaces de analizar lo que está pasando y tomar decisiones, escalar el problema cuando tienen que escalarlo. Es muy importante acompañado con esta implantación ser capaces de transformar los roles, las funciones alrededor de la gestión de las operaciones para trabajar en este nuevo escenario mucho más avanzado, más potente, pero que también requiere nuevas capacidades. Y en el tercer de los escenarios lo que hablamos ya es de regulación en tiempo real. Ahora que ya somos capaces de gestionar un montón de variables, desviaciones, tomar decisiones, podemos llegar a generar un modelo que nos permita regular en tiempo real la línea. Puesto que el sistema supervisa e identifica desviaciones y además tiene el modelo de buen comportamiento, de buen funcionamiento multivariable, puede recomendar, puede ayudar al operario a tomar mejores decisiones. Le facilita información de qué es lo que está pasando y cuáles las decisiones que le sugiere que tome para regular el proceso. Pero lo más importante aquí no es que lo haga de enlazo cerrado. Una vez que lo hace podemos decir que lo haga enlazo cerrado y lo haga automáticamente y eso podemos hacerlo si decidimos que así sea para aquellas desviaciones que ocurren de una manera muy repetitiva, etcétera, que queremos automatizar, lo automatizamos. Pero primero, siempre lo que buscamos es, y en este caso lo hicimos así, es que haya ese lazo abierto. Ese lazo abierto donde la persona sea la que tome las decisiones. Donde no sea la máquina donde enlazo cerrado haga cosas sin que yo sepa lo que está haciendo. Primero, yo tengo que entender qué es lo que está pasando. De tal forma que hacemos el lazo abierto para que el operario tenga la información, pueda entender qué es lo que está pasando y en función de lo que está pasando decida qué es lo que hace o no hace y si quiere que a partir de ahí el sistema actúe en enlazo cerrado para regular esa desviación. Lo que queremos con esto es no perder nunca el control de lo que está pasando ahí. Ese conocimiento. Queremos generar conocimiento y que en todo momento ese conocimiento se evolucione, se cuestione, se comprenda por qué están pasando las cosas y las apalanquemos en el modelo. Si quiero tener el control y el dominio de proceso necesito tener ese conocimiento y no perderlo. Un pequeño juego. ¿Sois capaces de encontrar en esta imagen el cubo y la pala de playa? Ahora que estamos de Navidad, que empieza a hacer el frío, cubo y pala de playa, veraneo, olitas, cubo y pala. ¿Sois capaces de encontrarlo? No está fácil. No está fácil. Os prometo que está. Alguno empieza ya a dudar. Frío, frío, caliente. Bueno, pues está ahí. Está ahí. Os prometo que estaba. Os prometo que estaba. Cubo y la pala. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en esta empresa. Ocurrían muchas cosas y esto estaba ocurriendo. Problemas crónicos que estaban delante de sus narices pero que eran incapaces de percibir, que no se daban cuenta de que estaban ahí. Entonces, fuimos capaces de ayudar a identificar esos problemas crónicos para elevar el siguiente nivel en el dominio del proceso y además, con la nueva modelo de gestión, somos capaces de identificar si aparecen nuevas desviaciones las identificamos al momento. Ellos estaban conviviendo durante años con problemas crónicos que no eran incapaces de ver y que estaban delante de sus narices. ¿Por qué? Porque trabajaban con un montón de líneas, un montón de máquinas, referencias en tiempo real, el cliente pedidos y entonces, al final, eres incapaz de gestionar todo de una manera manual. Necesitas soportes que te ayuden a identificar y tomar decisiones. Otro ejemplo. La peineta del Príncipe Guillermo. Esta es una imagen que se hizo viral hace unos meses. El Príncipe Guillermo. ¿Qué opináis de esta imagen? ¿Qué os parece? Un poco fea, ¿no? Un poco fea, ¿no? Qué soberbio, ¿no? ¿Qué os ha querido este, no? ¿Qué pensaríais de esta imagen viendo esto, no? Mala. Sin embargo, la realidad era muy diferente. La realidad es esta misma. Es el mismo que estaba encantado saliendo del hospital celebrando y comunicando a la prensa que había nacido su tercera hija. Joder, que todo muy bien, fantástico, sonrisas. ¿Qué decisiones tomaríais mirando la primera imagen? ¿Qué decisiones tomaríais mirando la segunda imagen? Entiendo que radicalmente diferentes. Bueno, pues esto también les estaba pasando a ellos. En esta empresa estaban tomando una serie de decisiones mal enfocadas, decisiones constantes, equivocadas, y muchas veces era porque no tenían la información adecuada. Por lo tanto, la información adecuada, bien planteada, bien servida a cada uno de los decisores de la compañía a los diferentes niveles es fundamental para tomar buenas decisiones. Bueno, lo que hemos visto tiene que ver con nuestra plataforma Manufacturing Intelligence que hemos centrado un poco el caso de hoy en esta parte de aquí arriba de inteligencia, de ProMind, que tiene una parte de monitoreación y analytics y una parte de machine learning que es lo que nos ha permitido, ha sido la capa tecnológica que nos ha permitido transformar ese modelo de gestión en la compañía. A nivel de impactos financieros, aquí se puede ver la curva del perfil de inversión. Esta es una curva en la cual se ve que el ahorro es muchísimo mayor que las inversiones. Hay inversiones, pero no son tan grandes como muchas veces nos pensamos. Lo que hace falta es identificar el caso donde está la rentabilidad. En este caso, la vía hay mucha. La primera lección es todo impacto. Lo que hicimos es todo impacto lo tradujimos a euros. Hablamos de calidad, hablamos de eficiencia, lo tradujimos todo absolutamente a euros para tangibilizarlo en la cuenta de resultados. Y lo que se veía es que el proyecto a nivel global era muy, muy rentable. Aún así, lo que se hizo es que cada una de las inversiones, no se miró el proyecto en su conjunto, sino que cada inversión se liberó de manera individual. Si había inversiones que no superaban determinado payback, se caían. Aquí, la mayoría de las inversiones tenían un payback menor de uno, menor de dos años. Y además, muchas de las acciones no tenían ni siquiera inversión. No todas las inversiones en 4.0 requieren inversión. Por acabar, os pongo este vídeo muy cortito. No se oye, pero que no cunda el pánico. Al final, ¿qué es lo que dice en el vídeo? En el vídeo, por resumir, habla de la utopía y lo que le preguntan es ¿qué es la utopía? Y él dice la utopía es una visión, es un ideal el cual yo sé que jamás alcanzaré. Que si yo me acerco tres pasos, la utopía se aleja tres pasos. Si yo me vuelvo a acercar tres pasos, la utopía se vuelve a alejar tres pasos. Y entonces hay un alumno que le pregunta ¿para qué sirve la utopía? Y dice, pues eso precisamente, para caminar. Entonces, si recordáis un poco el origen del caso de esta empresa, lo que perseguía es aspiraba a cero defectos. No han logrado todavía llegar a los cero defectos. Han reducido muchísimo el nivel de efectivo, se acercan, se están acercando muchísimo a esos cero defectos, pero todavía no han logrado. Pero sin embargo, además de acercarse a esos cero defectos, han conseguido, por el hecho de emprender este viaje, han conseguido generar un conocimiento que les está ayudando a tener personas más capacitadas en la organización, tomando decisiones a todos los niveles. Les está permitiendo hacer las industrializaciones más eficientes, les está permitiendo tener trazabilidad de todo el proceso, les está permitiendo tener una gestión, anticiparse a un montón de problemas. Es decir, está abriendo un montón de frentes, además del que perseguían por cero defectos, con un enorme recorrido. Y sin más, muchas gracias. Es que recasco, Borja, tres avisos. El primero y más importante, me comunican que Mónica se encuentra bien. el segundo que tenemos el lunch en la zona de exposición y que a las tres de la tarde nos volvemos a ver en la sala. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal!